Ande yo caliente, ríase la gente Ande yo caliente, ríase la gente Una vida y un día, a un ártico a rechazar Déjate de tanto canto, que la vida no es cantar Y a ti ganan el hijo, tus palabras son verdad Pero la vida no es solo, es vivir para trabajar Y a ti ganan el hijo, tus palabras son verdad Ríase la gente, vamos a la vida Hay que ser valiente Cuando dijo un guitarrón, su fe de fiesta pasiosa, el juventud se termina y el final no tendrá ayuda. Y el guitarrón, el dios, el dios, el dios, el dios, el dios. ¡Gracias!